Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre Red Couch.mx e Inspiración Radio y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. Pues bueno, el día de hoy estaba yo meditando acerca de las cosas que la gente ve en nosotros. Ayer hablábamos acerca de qué es lo que abunda en nuestro corazón y qué es lo que la gente percibe en nosotros. Y bueno, eso me llevó al siguiente nivel, porque la Biblia nos deja muy claro y dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Y piense esto para que lo tenga como un fundamento interesante. Los frutos vienen de un árbol, Dios nos compara con árboles a lo largo y ancho de toda la Biblia. Pero si lo entendemos a lo natural, un árbol toma lo amargo de la tierra, lo combina con agua y lo convierte en un fruto que tiene tres características. Que es agradable a la vista, nutritivo y dulce. ¿Sí? Agradable a la vista, nutritivo y dulce. Fíjense nada más, si lo vemos en lo espiritual, lo amargo de la tierra, pues creo que no tiene gran ciencia que lo entienda. Combinado con el agua que es símbolo de la palabra de Dios. Cuando nosotros, ahora sí que cuando nosotros tomamos las experiencias de la tierra, las actitudes de las personas alrededor de nosotros y los combinamos con la palabra de Dios, podemos dar frutos que sean agradables a la vista, que sean nutritivos para las personas, ¿sí? Y que sean dulces, o sea, que sean suaves como el amor del Padre. En otras palabras, esto refleja exactamente lo que dice Romanos 12.2 cuando habla acerca de la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Así de sencillo. Buena, agradable y perfecta. Entonces, dice la Biblia que usted y yo seremos conocidos por nuestros frutos, porque aparte no hay ningún árbol que se coma sus propios frutos. ¿Sí? O sea, nosotros vivimos para alimentar al mundo con los frutos que vemos. Y los frutos que vemos tienen que ser tan buenos, tan agradables y tan perfectos como Dios mismo. Y en ese momento la gente empezará a querer conocer de Dios y entonces la gente querrá empezar a vivir como nosotros vivimos. Y entonces en ese momento la gente empezará a entender quién es Dios y a querer tener una relación con Dios. Porque ese es el meollo del asunto. La gente no ha conocido a los suficientes cristianos que vivan de la manera adecuada como para simplemente sumarse, lo suman a vivir. Y el problema es que hay veces que damos frutos buenos y hay veces que damos frutos malos. Hay veces que damos frutos que ya vienen podridos antes de haber madurado y que no se pueden comer. Hay veces que echamos a perder lo bueno que Dios está haciendo en nosotros por medio de nuestra actitud o por medio del merecer cosas o del creer merecer cosas. Entonces, estas son de esas pequeñas cosas en las que pocas veces meditamos. Estamos muy ocupados tratando de ser agradables y aceptados dentro de las iglesias, hermaneándonos los unos con los otros. Y dejamos de ver lo tremendamente importante que es que la gente, que hay gente con la que no cruzamos palabra y se está alimentando a veces de las miserias de frutos que damos. Se está alimentando y dicen, no, si yo tengo que ser como este, pues mejor me quedo donde estoy. Y ese es un argumento recurrente. La gente dice, de ser como estos, prefiero no ser. Porque piensen esto. En la iglesia católica, la gente cuando menos tiene como consuelo que si los sacerdotes pederastas o los sacerdotes no pederastas, y dicen, bueno, pues es que esas son personas especiales que se separaron y se apartaron y deben tener una vida muy difícil. Pero los cristianos somos todos y somos personas regulares y normales del día a día que insistimos en dar un pésimo testimonio de quienes somos y sobre todo damos un pésimo testimonio de quien es Dios. Entonces yo creo que valdría la pena que realmente nos tomáramos un tiempo y empezáramos a meditar en esto y empezáramos a coleccionar los comentarios de las personas, no para evaluarnos a nosotros mismos, sino para entender de qué se están alimentando, de lo que proviene de usted y de mí, para que de ese momento podamos verdaderamente ir a la nación y pedirle a Dios que realmente afine nuestros frutos y que podamos dar frutos agradables a la vista, nutritivos y dulces. ¿Te parece? Le invito por favor a que visite las redes sociales de RedCouch.mx y las redes sociales de Inspiración Radio y por favor no deje de compartir esto. Nos vemos en el siguiente opcional. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.